Me tiene loco, no sé Así es Que se forme la vagabundida ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver Y me tiene loco, no sé Vivo enamorado de la chingada en la disco Pero ella no me deja tocarla en un ratito Ella baila sola, sola de control ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver Y me tiene loco, no sé ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver Y ya se muerde la boquita cuando está solo en la pista Y me pide por qué Y ya se muerde la boquita cuando está solo en la pista Y ya se muerde la boquita cuando está solo en la pista Y ya se muerde toda la tienda Solo con mirarme descontrola todo Yo que se vea y me encuentre el modo ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver Brincando, brincando ¡Inhal仲名 subtitulando! ¡Ah! ¡Un violoncio! ¡Una bulla en las mujeres! ¡Oye Luis Nava! ¡Mi empresario! ¡Diari! Riffy Play, ¿dónde están las mujeres solteras? ¡Las mujeres solteras! ¡Las mujeres solteras! ¡Las mujeres solteras! ¡Diari! ¡Viene muchachos! ¡Las mujeres solteras! 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 Como se llama No sé Quiero escuchar el coro bien fuerte Como se llama Me tiene loco Y solo la puedo ver El fin de semana que su cama va a beber Como se llama No sé Me tiene loco No sé Y solo la puedo ver El fin de semana que su cama va a beber Y ya se ruta en la boquita cuando te sale en la pinta Y me pide porque ella es porque Chica en la canción de toda la fiesta Chica en la canción de toda la fiesta Solo con mirarme y descontrola todo Quiero que se le ayuno contra el modo Como se llama No sé Me tiene loco No sé Y solo la puedo ver El fin de semana que su cama va a beber Como se llama No sé Me tiene loco No sé Y solo la puedo ver Brincando Locura Locura ¡Viva la soltería! ¡Viva la soltería!